que lo que es carlita block y bienvenidos a un nuevo vídeo esta es la continuación de la broma de atrás que broma fallida ya pudimos dar con uno de los muchos de los de la broma ahí se ve el otro día no el mando otro que decía que tengo así hablando raro y el puso mensajes temporales es en el caso ese tigre es un señor que nosotros conocemos en estos días el tablao medio está en eso sobre llevando no sabe que era yo se llamo clipe él ha pasado mucho confidencia y vaina de la cara y lleva caro ya entonces lo que vamos a hacer que carla va a tratar de enamorado y quitar el cuarto obviamente de chapea y lo que vamos a tratar de hablar sin duro por la edición a veces cuando cuando tú le quites ruido se pone por eso y una otra lo que vamos a hacer que carla lo chapea carla dice que no sabe chapea pero me chapea a mí vamos a ver creo que a ver si la coge porque la cosa después yo voy a hacer con el ruido de pollo voy a hacer como que si yo soy el novio y dejaría hablando con él hola hola habla a lo soy yo la muchacha no es que usted no me conoce de que así por mi nombre cuando lo vamos a ver yo no te estoy jodiendo como así que yo no te estoy jodiendo tú me diste tu whatsapp yo no te estoy jodiendo tú no eres euclide yo soy euclide porque fuiste tú que me lo diste me escucha me escucha me escucha me escucho cuando lo vamos a ver cuando lo vamos a ver si tú y yo quedamos en eso cuando tú me diste tu whatsapp yo creo que en eso contigo mire claro usted se está volviendo loca no 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 tú no eres de capotillo pero que si tú no eres sí claro fuiste tú oye favorita tú no me conoces y vas a salir yo te vi en youtube fue sí como tú me viste en ella en ella y después yo te vi en persona y tú me pasaste tu whatsapp y tú me viste en persona a mí sí porque yo no hablo con nadie entonces como yo tengo tu whatsapp si tú no me viste en persona porque tú y yo no vimos en persona no y tu número tú lo tienes y tú tienes tu pero ¿cómo tú lo tienes? que tú lo cogiste ¿de dónde yo lo voy a coger? tú tienes tu número tirado por las redes yo te vi en ella y él fue oye porque está como muy rápido dime tú me diste tu whatsapp tú estás bueno en verdad pero un hombre claro tú eres un señor que se ve bien y a mí me gustan así mayores no no me gustan así maduro no me gustan así como tú que me enseñen sí de la cárcel así ¿y tú no te ibas a ir a visitar la mía cárcel? no yo vi tu entrevista fue de Neyel ¿cuánto te ibas a visitarme? la de Neyel y decía que tú tú has ido a la cárcel y vaina y tú me gustaste en verdad sí y tú y yo acordábamos que antes de ver tú me ibas a mandar un dinero para yo ir al salón que tú me ibas a mandar un dinero 3 mil pesos 3 mil pesos ¿me escucha? 10 mil ¿me escucha? no, no, no me cuelga por favor mi amor no, no, no me cuelga este es un cacho otro más duro es que ahora hablas de cojarte no, no ¿y si me lo ve por aquí? por el capote no, no, no no, no, no él sabe que soy yo se va a dar cuenta ven, ven ese hombre se ve muy bruto no, no, no le va a caer él se ve y no lo sabe te amo te amo mucho ¿qué le he escuchado el soco alto? coño, coño, yo pensé que usted no era así que iba a ser más bacano con las mujeres como ustedes dicen que ay si usted está viendo esto déjame mandar una nota yo traía los celulares cuidado sí, porque cuando yo lo estaba llamando a él persona es que eso es lo que ellos quieren que yo traje el celular y yo el lado del cagándome de la risa aguantando así el pano me va entreteniéndolo a lo que yo llamaba al lado del aire me tienen cansado porque se iba a dar cuenta me tienen cansado llamándome y porque no me lleno todo el celular del hombre que se iba a dar cuenta y tú creo que era un loco y no era así como estaba yo que estaba hablando yo te digo no podemos hablar pero dime escúchame la llamada para hablar normal ¿bien? claro que tiene un teorio no bloqueado no le entra nada la llamada bloqueado dime no me cuelgue yo quiero estar contigo mi amor ven ¿y por qué tú me diste tu whatsapp entonces? ¿cómo que tú no me conoces? ¿tú me conoces? que sí papi tú dijiste que me iba a dar 10.000 para yo arreglarme y ir contigo a la cabaña ¿cómo que? que me iba a dar 10.000 para yo arreglarme las uñas y el pelo para ir contigo a la cabaña ¿cuándo tú me vas a dar? ¿cuánto tú me vas a dar? ¿quién? ¿cuánto tú puedes darme mi amor? va a pedirme a ver ¿cómo muy sabe ahí no? ¿cuánto tú me conoces? ¿estás pidiendo bien? ¿bien? tú me gustas dame lo que tú quieras en verdad tú me gustas yo contigo a lo que sea ¿me escuchas? ¿me escucha? dime dime ¿cuánto tú me vas a dar? yo estoy contigo con lo que sea con lo que sea con lo que tú me des pero tú sabes que yo necesito porque yo necesito arreglarme las uñas para estar bella, para ti que no eres tú que me gusta, de verdad, de verdad yo te vi en Youtube, tú me gustas, mira yo estoy obsesionada contigo amor ¿me escuchas? ¿me escuchas? ve que tú sabes quién soy yo porque tú me estás diciendo linda y yo soy linda y tú me lo dijiste cuando tú me diste tu whatsapp tú me lo dijiste que yo soy linda y que me iba a dar dinero claro que tú sabes quién soy yo porque tú y yo nos vimos en persona tú eres loco, tú y yo nos vimos que sí, que sí pero tú me diste tu whatsapp que tú y yo nos hemos visto que nos hemos visto como yo he visto no sé quién es usted en persona yo te vi primero donde Neyye le desee en el video que te hicieron no, 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 no no, a él yo no lo he visto en persona a él yo no lo veo en Youtube en Youtube lo veo que no papi, no no, yo a Francisquito yo nada más lo veo oye, oye, oye oye, oye 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 tú no tengo ya, tú no tengo ya, tú me dijiste que tú tienes cuarto tú me dijiste que me va a dar 10 mil y yo te estoy diciendo que con lo que tú me des yo resuelvo yo me conformo yo lo que quiero estar contigo oye oíte me escuchas papi yo lo que quiero estar contigo tú me gustas pila me escuchas no, es a ti que yo te quiero es a ti no me importa no me importa es a ti que yo te quiero dime, dime dime cuándo cuándo nos vamos a ver dímelo, dímelo yo voy donde ti yo no tengo que verme con nadie tú eres con un banda que no yo te quiero ver de verdad a mí me gustan así como tú eres tú es a ti que yo te quiero dime no me va a decir nada dime amor dime sí o no y ya me escuchas papi me escuchas dime te fuiste aló aló yo le estoy diciendo a Carla yo tengo que entrar ahora como que yo soy tu esposo estás allí hablando con él y todo eso entonces él trae cosas no, no es con nadie tú sabes yo a él no lo conozco eso no era él y después tú vas a decir sí él me ofreció dinero él me estaba enamorando tú sabes pero no es que después no le hagas y después tú vuelves a caer preso y todo eso tú sabes YouTube pero un besito en la boca ¿y qué es? YouTube. ¿y qué es el hijo de YouTube? YouTube, yo percojo de YouTube, pero cuando no paguen los videos. ¿Toto? Yo tengo la culpa. ¿Cansando, bailando? ¿Ni voy a ir a poder? Yo le he dicho algo. Ah, eso es el día a día de Carla. Yo hablo a mí y ya yo soy el que me manda a discriminar. ¿Para qué se traje en el celular? Hace las 12, gente. Yo tengo que trabajar, despertar con las 7 minutos. Lido. ¿Ya vamos a ver hasta aquí, entonces? No, porque es más a la segunda parte. Dime, mi amor. ¿Por qué tú no me contestas? ¿Qué? Bebé, dime. ¿Con quién es que tú estás hablando ahí? Dime, papá. ¿Con quién es que tú estás hablando ahí? No, 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 no. ¿Quién es ese? No, ese es mi tío. ¿Qué tío? No, verdad, que tú eres mi tío. No, verdad. Tú eres mi tío. Tú eres mi tío, no, verdad. ¿Qué tío? ¿Qué? Tú eres mi tío, no, verdad. Ahí dice Uclide. Tú tienes tío Uclide. ¿Por qué? Tú eres mi tío, no, verdad. Cállate, cállate. Es que tú le dijiste amor a él. Cállate, no. ¿Por qué le dijiste amor? No, espérate, pa. Deja, está tranquilo. ¿Quién es ese? Voy a caer preso. Tú eres mi tío, no, verdad. Voy a caer preso de nuevo, oíste. Tío, no, verdad, que tú eres mi tío. Voy a caer preso. ¿Quién es él? No, es el tío mío. Déjame ver. No, espérate. Déjame ver. Espérate, que es el tío mío, no, verdad, que tú eres mi tío. Es el tío de ella, como ella se llama. No, verdad, que tú eres mi tío. ¿Eh? ¿Usted sabe qué te tiene que hablar? Eh, yo no soy el tío de ella, nada. Ajá. Fue el tazo de una vez a ella. Mira, tú, tú me estabas ofreciendo cuarto. 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 Claro que sí. Yo voy a caer preso. Tú me estabas ofreciendo cuarto a mí. Claro que sí. Yo me voy a caer preso hoy. Papi, no, no, no. No hago una loquera. Yo voy a caer preso hoy. A mí no me empuje. No hago una loquera. Le voy a dar a él y te voy a dar a ti. ¿De dónde? Él es de aquí, de capotillo. Sí, pero... Tú me eras. Sí, pero no. ¿De dónde que él vive? ¿Dónde? Él es el que me estaba ofreciendo cuarto. Cerró, cerró. Esta tipa dándome golpe y empujándome como... Es que me lo cogí, ¿en serio? Ay, tío. ¿No? Uf, la lágrima... Ese no. Y poco a tu. Yo no he hablado así era. Y poco a tu hablar de actitud. No podía hablar de otra manera. Está bien, pues, entonces... Sí, estaba igualmente. Jajaja. Jajaja. Y el de que le haga un puestazo. Oh, oye, que no me dé un puestazo a mí. Yo no soy tío de Alright. Jajaja. ¡Tambuelo! no sólo va a estar entero mejora la voz fácilmente él no la coge porque o apaga el celular o algo hablando pero si él no la coge va a quedar aquí el vídeo y que debieron ser que se lo que se pudo en verdad porque ya está la pata de la gente aprovechamos porque cuando es temprano tiene que barrio y barrio hay pila de bulle de motor oye euclides soy el marido de ella tú no las conoces porque ella me dijo no te tuve y por qué diáñez me dura suscríbase activa la campanita y compartan el vídeo compártelo por su guasa vaya en el canal de whatsapp un poco pero ya vamos a salir o escriban no hay contenido que ustedes quieren ver en nuestro truco mucho directo pero quiero y entonces y hablo no cala mientras más algo mejor Mientras más sobre contenido mucho mejor Pero no sé si vayas a ver No sé si vayas a ver No, déjame tranquilo Calda, deja el relajo Ese video no va a llegar ni a sin visita Por YouTube y tú lo retienes Oído así de movimiento y vaina Tú lo sabes Oye Si me vuelve a colgar Vamos a tener problemas Tú no puedo hablar Si yo hablo, yo hablo Yo se hablo así No había problema Y por qué yo Y yo hablo así Voy no tengo No hay problema Oye, me coloqué Si me vuelve a colgar Vamos a ver problema Voy, yo soy de Twitter Hoy tú cliques Entonces tú le ofreces dinero a las mujeres de los tigres, sin conocer. ¿Estás viendo lo que tú dijiste ahí? Sin conocer. En otra llamada. Seguro al primo. Está en otra llamada. ¿Y qué podemos hacer? ¿No sabes quién yo soy? El clín de su tablet, el chécho, el chécho. ¿Y si él se quiere y no lo comiera? ¿Hasta la noche, el chécho? ¿Para comer a qué hora son? ¿Para estar conmigo yendo a una gente? Eso es por la cara. ¿Ya? ¿Polgamos esto? ¿Por el vaino? ¿Por el miedo? ¿Por qué no va a quemar conmigo? Yo soy mujer. ¿Y qué será que te va a maquillar? Ya, ya, ya ya. Ya, ya. Que me deje la cara. Hay que que lo matille en allá cuando lo vayas. Ya, te chuken, no voy a la catéctina. la hora más rata y suprimido de medir y suprimido de medir Ya vamos a cortar Hasta aquí el video de hoy Gente, vieron que Uclide Se llenó feo En verdad Le vamos a decir por aquí que es una broma Te va a colgar si no habla Suscríbanse Vayan al canal de WhatsApp Está en Instagram destacado Y ahí va a WhatsApp Y copien el enlace de este video Y pónganlo en su WhatsApp Ayúden ahí Y si te lo hizo, manden un Screenshot A Instagram O Los Los reposteamos Bye